A temprana hora de este jueves se registró un aparatoso accidente en donde un trailer se impactó con una bomba de combustible en una estación de servicio de la capital de Michoacán. Los empleados del lugar observaron con asombro como el pesado camión entró de forma intempestiva llevándose a su paso un despachador de gasolina y al detener su marcha se percataron de que nadie iba al volante, relataron testigos del lugar. Los hechos se registraron en la estación de servicio ubicada en el Libramiento Sur, esquina con la calle Ignacio Aldama de la colonia El Vivero Indeco en la ciudad de Morelia. Versiones de las autoridades señalan que el tractocamión estaba estacionado a varios metros del lugar en la entrada de una conocida planta embotelladora y atravesó los seis carriles del periférico sin ocasionar pérdidas humanas que lamentar. Lo curioso del caso es que según empleados de la refresquera, el chofer bajó del vehículo para ir al baño, dejando el motor encendido y no tuvo la precaución de utilizar el freno de mano. Por suerte se evitó una tragedia para los conductores que a diario transitan por el lugar y gracias a las nuevas tecnologías que la paraestatal utiliza en sus despachadoras, se activó el mecanismo de seguridad y no se derramó combustible. Para Quasar TV, César Hernández.